Norma, ¿y esa construcción que estamos viendo qué es? Esa construcción también data del mismo periodo jesuítico. En su momento era el colegio-taller donde los jesuitas enseñaban diferentes oficios a los aborígenes del lugar. Era también mucho más grande, era hasta mitad de cuadra. Bueno, y hoy por hoy es una oficina de informes, venden regalos, bueno, souvenirs. Bien. Y ahora estamos en este lugar que es como un palacio, ¿qué...? Este edificio se llama Templete, fue declarado como Monumento Histórico Nacional. Lo que hace, la función que cumple es cubrir, resguardar lo que quedó en ruina de la casa natal del General San Martín. Fue inaugurado el 17 de agosto de 1938 y llevó dos años el construirlo, ¿no es cierto? Porque comienza en 1936 y bueno, en 1938 se inaugura. Vamos a entrar entonces y me vas a contar un poquito. Todas estas placas son recordatorias de distintas provincias, colegios, bueno, instituciones que tuvieron la delicadeza de venir y, bueno, ubicados en este lugar. ¿Cuándo lo vinieron a visitar? Claro, claro, en su momento. ¿Ahora está abierto al público? ¿Pueden venir a esa escuela? Está abierto, claro, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 19 horas. O sea, claro, está abierto al público para los colegios, para los distintos grupos contingentes, ¿no? Sí. ¿A cuántos kilómetros estamos de la capital correntina? Y más o menos 400, 400 kilómetros y de Buenos Aires 780, viniendo por la 14, ¿no? Sí. ¿Y siempre hay una custodia? Claro. Claro, todos los días viene un granadero del destacamento del Granadero Sacabazo, ¿sabes sí? Está acá. Está acá unos seis cuadras. Viene uno por la mañana y otro por la tarde a cumplir con su guardia de honor. Ellos están ahí, bueno, todos los días, ¿no? Bueno, y ahora nos contás un poco acerca de... ¿Esta es la casa donde nació el General Sacabazo? Claro, esta casa, que data del periodo jesuítico, a partir de 1626, cuando llegan los jesuitas a esta aldea de Guaraníes, fundan lo que hoy es Yapezú, con el nombre de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapezú. Fue una casa mucho más grande, de 10 habitaciones. Hoy contamos con un tercio de la casa, o sea, tres habitaciones, con techo de Texas, a dos aguas, con caballerizas, huertas, patios internos, estaba todo murallado. O sea, todo el lugar este era de esa casa. Exactamente. Sí, que los jesuitas la usaban como un hospedaje para recibir a los viajeros que venían de Buenos Aires. Sí. Acá se fabricaban calzados, instrumentos musicales, entonces se alojaban ahí a hacer sus compras. Sí. Eran muy prósperas estas tierras en lo que es ganadería y agricultura. Sí. Pero entonces acá vivían los jesuitas, en esta casa. No. A ver, ¿cómo eran? No, los jesuitas la usaban como un hospedaje para recibir a los viajeros que venían de Buenos Aires. Ajá. Los jesuitas vivían, como sabemos, en las iglesias. Sí. Y ahora no existe la iglesia jesuítica. Sí. ¿Y cómo fue que fue la casa del general San Martín? Bueno, cuando son expulsados los jesuitas, en 1768 se produce acá, al quedar todo esto abandonado, las tierras y esta casa, esta fortaleza, pasa a ser la casa de los gobernadores. Entonces, el gobierno civil nombra tenientes de gobernadores para venir a administrar todo esto y alojarse en esa casa porque a partir de 1770 hasta 1810 pasaron nueve gobernadores por este lugar. Ajá. En 1774 fue Juan de San Martín, el padre de José, que fue un militar español. Sí. Él llega en 1775 con su familia, su esposa Gregoriana Torras y tres de sus hijos que habían nacido en la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Sí. Entonces se alojan en este lugar. En 1776 nace el cuarto hijo, Justo Rufino, y en 1778, el 25 de febrero, nace José Francisco de San Martín. Ah, claro. Y bueno, están hasta 1781 acá porque el padre renuncia a su cargo de gobernador y toda la familia viaja hacia Buenos Aires. Teniendo tres años, José, cuando deja Chapeyú. Tres años. Y de Buenos Aires, en 1783, también toda la familia se embarca hacia España, donde los cuatro hijos varones comienzan con su carrera militar. Ajá. José tenía 11 años cuando ingresa como cadete en el regimiento de infantería en Murcia. Y así comienza con su carrera y toda su historia. Ajá. Y la casa, entonces, me decís que tiene, ¿cómo podemos describir el piso? ¿Cómo podemos describir las paredes? Sí, no, es como se ve, el piso se nota que es también de piedra, pasa que, bueno, quedó, al ser declarado como monumento histórico también, no se puede tocar, no se puede restaurar, entonces quedó como la encontraron, o sea, como, porque por tradición oral afirman los aborígenes del lugar, de que acá había nacido José de San Martín, y entonces deciden, bueno, hacer el edificio y, bueno, no poder tocar cuando es un monumento histórico, ¿verdad? Lo único que, bueno, es para mantenerlo, el tema de la limpieza, este... ¿Vienen personas experimentadas, me imagino, cada tanto? Sí, no, sí, cada tanto están viniendo, sí, y si no, lo hacemos entre nosotros, y, bueno, mis compañeros ya están, digamos, idóneos en ese tema, exacto. ¿Cuántas personas trabajan acá en el templete? Y somos cuatro. Ajá. ¿Guías y todos bien? Sí, está la, bueno, la encargada del templete, que es Liliana Suárez, luego estoy yo, que estoy en la parte de recepción, y también, pues, nos doy algunas charlas a los visitantes, y luego dos personas más que están en la parte de mantenimiento. Muy bien. Y funciona todo el tiempo, como me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, está abierto de lunes a domingo. Ah, y ahí tienen también venta de, como me recuerdo, de su venida. Sí, exactamente, sí, sí, todo relacionado al tema, ¿verdad? Qué hermoso. Esto era lo que yo quería ver hace muchísimo tiempo, así que mi sueño era ver esto. Buenísimo. Y todos los mástiles que están allá, ¿qué representan? Bueno, esos son para colgar los estandartes, porque en la plaza de armas, donde se realizan los diferentes actos patrios. Ajá. Entonces, bueno, ahí preparan, digamos. Sí. Sí, qué lindo. Este, bueno, si querés recorrer, vas a dar la vuelta, vas a encontrar en un copón de bronce, donde están los restos mortales de los padres de José. Juan de San Martín y Gregorio Amatorras, que ellos mueren en España, pero son repatriados sus restos en 1947 y alojados en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, ¿no? Hasta 1998, que deciden alojarlos acá, junto a la casa. Bien. Luego también hay un video que se filmó acá en las ruinas, que dura ocho minutos, que es muy interesante, muy emotivo, porque representan a la familia San Martín. Los chicos, o sea, los que hicieron de hermanos de José, son de acá del pueblo. Ah. Así que... Fue grabado aquí entonces. Exactamente. Bueno, lo vamos a recorrer, el video, veo que está la televisión funcionando. Sí, exacto. Bueno, gracias, Norma. No, por favor. Vamos a recorrer. Gracias. Ahora está el copón. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. Gracias.